¿Qué dices de un ejército robot? Tío Pues vamos a por otra torre ¿Qué se han hecho un espantapájaros en la casa? El Batmóvil no puede usar el piloto automático Vale, descargamos esto Y los incapacitamos Fácil y sencilla Ahora cojamos el ejército explosivo Y adiós torre Estas son, como veis, bastantes torres Así que bueno Vamos a ir a la siguiente Que está por aquí de al lado Tenemos cuatro torres Pues vamos a intentar hacer las cuatro Vaya pedazo de equipo Ha debido costar un pastizo Cuando lo que quieren es cargarse a Balfa La gente tiende a vaciarse en los bolsillos Todo esto por último Ahora bien es un poco excesivo Ha estado muerto en menos de acuerdo Esto que está en rojo Creo que es Espera Si, es una obra Es posible Coño Esquiva todo esto Y la otra torre Destruida Un disparo a la cabeza No hará falta más Aquí tenemos otra misión Cuidado es Madman ¡Fuck! 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 Esquiveló Madman A ver si no se lo vamos a ahorrar Y el último Destruimos esto Y hecha ¡Plantadle cara! ¡Fuck! El murciélago casi se carga también el plan de contingencia ¿Recordáis el agua héroe ese que buscaba el espanto a pájaros? No sacó el timón y el tren no funcionaba ¡Fuck! ¡Fuck! ''Fuck! Alomma Alguien No sacó Ruiz ... para completar la última voy a hacer la torre y estos dos las dejo para el siguiente vídeo y 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 vamos a la otra a ver que te vas tú sola por el grande y lo que tienes que hacer para los pequeños ahí está conseguido conseguido pues lo dejamos aquí y y y y y